Gracias por ver el video. Aquí no nos lo tiramos. Dos chistes. El primero, que el señor le dice a la esposa, le escribió a la esposa. Hoy me levanté y no pude desayunar pensando en ti. Al mediodía no pude almorzar pensando en ti, Paula. En la tarde no pude comer el algo pensando en ti, Paula. En la noche no pude ni probar ese pan pensando en ti, Paula. A las nueve de la noche no pude merendiar pensando en ti, Paula. Después no pude dormir. Con ese hombrerón, ¿quién duerme, Paula? Bueno, es cierto. Ese era el chiste. Ese era el guema. Ahora sí el chiste, el chiste. Ahora sí el chiste. A ver. Imagínate que se estaban cazando un gallo y una gallina. ¡Ay, señor! Y el padre le dice, señora gallina, ¿acepta usted por esposo al señor gallo? Cosa que sí. Sí. ¿Y los pajecitos? Claro, señor. Señor gallo, ¿acepta usted por esposa a la señora gallina? ¿Qué quiere que haga? Entonces yo los declaro marido y mujer hasta que un zancocho los separe. ¿Qué veo, ministro? Yo pues, hombre, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Ah, qué alegría escuchar los tiempos. Desde el año pasado no me llamaban. ¿Por qué tanto apoyo de Renlito García? De Ave María Peláez. Vos sí sos muy desconsiderado. ¿Por qué? Pobre muchacho, con lo buen funcionario que ha sido, y por un pecadito venial lo quiere meter al infierno. Pecadito venial. Virgen Santísima, almas benditas del purgatorio. Sí. Ayudarnos para hacerle entender a esos señoritos de la W y a usted, al muchacho ese Gabrielito de las casas. Ah, a tu compañero, sí. Que el director de Invías no ha falsificado nada. ¿No ha falsificado nada? No, no, para nada. El que podrá defender ante el nuevo procurador. Eso sí, tenga lo presente Peláez que lo va a hacer. De esto estoy muy, pero muy seguro. Ya le mandé a hacer dos novenas a la Santísima Trinidad. Y uno a los santos que están para que el hombre termine bien, pero bien parado. Ahí sigue atornillado entonces, Danielito. Los oyentes sabrán disculpar, pero... ¿Pero por qué? Ah, entre otras, algunos han preguntado por nuestras compañeras Alexandra y Deiza. Están disfrutando todavía de su periodo de vacaciones. ¿Se casaron? No, 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 señor. Estoy diciendo que están en vacaciones y ya regresaron. Como los del Revolcón. Ah, esos sí se casaron. Eso sí. Y a la fuerza. A Granada. Se van a ir a Granada. Y a China les coincidió el periodo de vacaciones. Bueno, mire. Señor, aquí hay unas preguntas que no son musicales. Sí. Ché, boludo. Enseñanos cómo se canta Carlitos Gabriel. Gracias, gracias, querido. Mi canto fue y será una porquería, ya lo sé. Héctor, ¿lín conozcé? Hoy le preguntaré. ¿Es cierto que ya son 50 mil los pibes huérfanos en el ejeche? Pues sí, quizá un poco más. La verdad es que uno de los informes más dramáticos que al menos yo haya leído de parte, hecho por la Procuraduría Colombiana. Sí, es cierto. La Procuraduría advierte que evidentemente ahí se está presentando y se va a presentar cada vez más un problema por falta de gobierno a estas personas que tienen los padres ausentes que están viviendo en el exterior para que les manden la platica. Ché, boludo. Enseñanos cómo se canta Carlitos Gabriel. Claro, querido. Va de nuevo. Mi canto fue y será una porquería, ya lo sé. García Zabalante, ahora preguntaré. ¿Cuánta guitarra fue que ellos recogieron? Con Costa Caribe, responde Mechel. ¿Costa Caribe? Costa Caribe. Eso se montó como una promotora turística para construir hoteles y que necesitaba capital. Y más o menos unas 20 mil personas, dice que metieron casi 433 mil millones de pesos. ¿Ese animal? Y que el interventor, pues lo único que encontró fue 53 milloncitos de pesos en efectivo. ¿Y cómo? ¿Usted cree que en una barca en la orilla del río Cauca vamos a estar en un principado? Póngalos, pide en la tierra. Cortemos a ese oyente. Oh my God, eso me pasa por trabajar para Sudamérica. Voy con otro oyente. Seguramente me llama desde algún yate. ¿Cuál yate? El Valle de la Burra, nada más y nada menos. Que sigan bebiendo y que se conserven en alcohol como muchos otros y como muchas otras. Hillary, Hillary, perdóname por transmitir para los sudacas. Por ahora no hay más oyentes. Y ahora, ¿qué pasa en la radio popular? ¡Vale, cofer, que se vomitó mi hermana! ¡A la rueda, déjame, pavote! Uy, aquí no es noticia que la tal Fergie se emborrachó en California porque ni la conocemos. Pero sí es noticia que la India de la Fercha se emborrachó en Cuadrapicha y llegó a darle por la jeta a su marido. El esposo identificado como Renjifo llamó a su compinche el demente, quien luego alegó acompañado de alias El Lulu. Al ver esto, los vecinos llamaron a la policía que llegó a los 10 minutos. Pero se tuvieron que ir a los 11 porque entre Lulú y su señora lo sacaron a piedra. ¡Seguiremos informando hoy! ¡No, no, 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 no! Informamos en la hora por una cortesía de Zapatos Apol de Panam. Son las 6 de la tarde, 45 minutos. Son zapatos fuertes, me pesó liviano porque se fabrican con pal. ¡Sí, letano! Para el Polima Grande. ¡Otra vez! ¡Regresa! ¡Compadre Felipe! ¡Compadre, maestrío, cómo le va! ¡Ay, compadre Felipe regresando de vacaciones! ¿Y cómo le fue de vacaciones, compadrito? Yo lo más de bien, pensándolo mucho, deseándole un feliz año nuevo. ¡Feliz año! ¡Sí, señor! ¡Feliz año nuevo! ¡No, no, no! ¡Feliz año! ¿Año? No, lo que pasa es que la máquina de escribir de John, la Royal Corona, no tiene esa letra. ¡Ah, es gringa la máquina! ¡Es gringa, sí, señor! ¡Ah! ¡Es gringa! ¡Esta máquina fue traída en el año 43 a purificación! ¡Señor! ¡Y ahí uno tiene que hablar cómo escribe, don Felipe! ¡Sí, pero pues es feliz año nuevo! ¡No, pero en la máquina uno escribe y sale feliz año nuevo! ¡Sí, pero es que hay que pronunciarlo diferente, compadrito! No, no, porque don Fide, cuando él me enseñó a mover la máquina de escribir, él dijo, ¡aténgase a lo que diga la máquina! ¡Aténgase a lo que diga la máquina! Yo no podía contradicirle. Una vez dibujé el palito de la letra, porque no la puedo mentar. No, pero no, porque entonces uno dice, ¡que tengas un año lindo! ¡No! ¡Que tengas un año lleno de prosperidad! ¡No, un año lleno de prosperidad! ¡No, no, no, no puede ser así! ¡Un año lleno de guirnaldas! ¡No, no puede ser así! ¡Sí, señor! ¡No, porque es que la máquina de iringa y usted está escribiéndose en español! Por ejemplo, como ese es Tierra Cafetera, le decían a uno que tenga un año lleno de café. ¡Claro, pero es un año! ¡Es un año! Porque lo que pasa es que usted tiene que escribirse en inglés en esa máquina. Por ejemplo, no tenía esa letra, y uno escribía CONO, y salía CONO. ¡Sí! ¡Sí! ¡Bueno, dejemos, dejemos, ya, ya, ya! ¡Que CONOS me está mirando! ¡Ya, sí, señor! ¡Bueno, ahí ves que es bueno escribir en inglés! ¡Sí, míreme el CONO! ¡Bueno, señor! ¡Sí, señor! ¡Feliz año nuevo! ¡Bueno, ya, bueno, ya está bien, recibo eso! ¡Que en el año nuevo tenga muchos CONOS! ¡Sí, sí, sí, no! ¡Sí, señor! ¡No, hombre, a mí no me gustan los helados! ¡Es que a mí no me gusta mucho el helado, yo no soy...! ¡No, no era helado, era CONO! ¡Por eso el CONO es con helado! ¡Sí, señor! ¡Bueno, entonces uno escribió la máquina! ¡Bueno, ya, 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 ya! ¡Señor alcalde de purificación! ¡Ah, usted le escribió un mensaje de feliz año nuevo! ¡Entranable, amigo! ¡Entrañable, amigo! ¡No, entranable porque no tenía esa letra! ¡Ah, la ñ! ¡No, y el compad de FIDE se pone bravo si uno nombra esa letra! ¡La ñ! ¡Sí, señor! Pero, ¿y por qué se va a poner bravo? Porque si la máquina no la tiene, uno no la debe nombrar. Pero es que es una máquina gringa y estamos en... ¡No, venga, señor! ¡No diga, no se diga! ¡No, hombre, que estamos al aire! ¡No, no, pero, no, pero, pero, venga! No, pues el nino amaneció, oye, ¿cómo amaneció el nino? No, pero es que, pero, es que yo no quiero contradecirlo a usted, pero, señor... No es contradecime, es que si la letra, si el, si el, el teclado no tiene la letra, no se debe mentar. Pero, ¿y qué? Pero el resto de las máquinas que hay en el país no son traídas de Estados Unidos. Pero esa fue traída. Y tienen la letra... Llegó por el río Mandalena. Sí, sí. En el ano 32. Sí, pero bueno... En el ano 32. Transcurría... Bueno, ay, sí, ya no, ya me quedó muy claro. Bueno, ya, dejemos los mensajes porque es que ya... ¡Caracol más compañía! No, porque eso también se me hace ya una tontería. ¿Qué? Entonces, si usted no ve a alguien desde el año pasado, sino hasta junio, ¿ustedes tienen que decir feliz año nuevo? Sí, señor. Porque la gente, si no se ve hasta el 31 de enero, se dice feliz año. Sí. Y uno dice, por ejemplo, este año sí que estuvo duro. Este año. Difícil. Pues cerrando, cerrando... Cerrando el 2008. El 2008, sí, señor. ¿Qué año tan negro el que tuvimos? Pero vengo, ya, no, es año. Por ejemplo... No, no quiero más ejemplos. El ano pasado... Ya no, señor, dejémoslo así. Bueno, ya. Más bien, cuénteme de sus vacaciones. Fue el ano de la gata. Sí, sí, sí. Bueno, ya, ya, ya. ¿Y este es de qué animal? No, no, no. No tengo ni idea. El ano del tigre. No. ¿Te imaginas cuando nos toques? Eso es en el año chino, señor. Por eso. Por eso. Bueno, señor, déjelo así. Más bien. Imagina cuando nos toques el ano del elefante. No, señor. Bueno. Ya. Voy a averiguar. No más, señor, ya, ya. ¿Cuál es el año del elefante? Ya, 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 señor. Es el año con la ñ. Eso, hombre. La Asociación Protectora de Animales ha prohibido en muchos casos. Sí, señor. Hasta, sí. Es una tradición, pero hay que mandarla a recoger. Sí, pobres animales, que no les den cualquier tucha. Sí, no, pobrecitos, señor. Pobrecitos. Es hoy en día les meten cualquier jode. Esos pobres gallos. No, pues tienen que alimentarlos como cualquier gallo. Sí, señor, y los hacen cantar de temprano. Sí, pues sí. Es el pobre gallo. Ah. No, ni me enseñó. Señor. Dije yo, ¿cuál es el gallo bueno? Dijo, ensanamiado. Él. Enzanamiado. Enzanamiado. Sí, ensanamiado. Sí. Ay, don Felipe, y sueltan esos gallos. El blanco contra el zarabiado. El blanco contra el zarabiado. Señor. Yo le aposté 200 mil al zarabiado. Uy, compadre, cantidad de plata. Llegó el blanco y lo mató en el primer espuelazo. No, compadre, pero ¿y eso qué pasó ahí? Eso le dije yo al garitero, al tuerto Cristiano, al loco Cristiano. Le dije, pero ¿no es que el zarabiado es el bueno? Ay, sí. Sí, el otro es un asesino. ¡Waah! Y aquí estoy, como siempre. Ya es mejor que este. Arriba, raping. ¡Qué energía, qué entusiasmo! Ahora sí, prácticamente se acabó esta semana, porque ya hoy es jueves. Ah, sí, sí, sí. Sí, ya hoy es jueves, ya vea esta semana tan cortica. Ah, bendito. Si a mí uno con ganas de trabajar más. No, pero el zarabiado puede estar. ¿Cómo le parece que estaban dos amigos conversando? Cuando llegó echando cantaleta la hermana de uno de ellos y llega uno y dice el otro. Pero qué geniecito el de su hermana. No, pues es por culpa del matrimonio. Pero si ella no se ha casado. Por eso, por eso. Ah, sí que conociste inteligente. Muy bien, sí, 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 está inteligente. Permítame, ya lo tuvimos. Ya lo tuvimos. Y ahora es increíble, miren que llegó aquí. Doctor Peláez, buenas tardes. Me cogen de sorpresa, Doctor Peláez. Ah, ¿no está preparado? No, preparado sí estoy en todo momento, Doctor Peláez. Es que este me lo inventé hoy, Doctor Peláez. Ah, ¿se lo va a inventar? Sí, sí, me lo acaba de inventar. Pero no va a saludar al resto del equipo. Sí, sí, sí. Ya, espérate con el término. El tema musical que está pegando en los niños. Bueno, inspírense a ver, pues, ¿qué nos trae? Imagínate, Doctor Peláez. Primero que todo, el saludo especial a la mesa de trabajo, ¿no? A... 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 Pero bueno. A... 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 Imagínate que un gamín, ¿no? ¿Un qué? Un gamincito, un gamincillo. Eh... Pasó por una... Ay, Doctor, a Don Gedeón de un saludo muy especial, Doctor Peláez. Y a toda la gente que a esta hora escucha. Y a los taxistas, que a esta hora se enlazan con la luciérnaga de caracol. Ya. Imagínate que un gamincito pasó por una peluquería. Sí. Buenas. ¿Cuánto vale la peluqueada? Eh, el peluqueo. Diez mil pesos. ¿Y la afeitada? Cinco mil. ¿Me das el favor? Y entonces me afeita la cabeza. Muy bien. Ya, esa la cabeza está perfecta. Muy bien, muy bien. Porque es el humor, Doctor Peláez, y la improvisación. Doctor Peláez. A ver. Eh... ¿Es cierto? No, no, tranquilo, tranquilo, porque es que en el fútbol hay un tema que ya lo hemos advertido. El senador Camargo dice... Sí, que se va... El ex senador, ex senador. Que no, que él no va a presentar el Tolima este año. Sí, porque nos escribieron que no le dijéramos senador, que eso era crecerlo más aún. Eh... ¿Está Camargo en la línea? ¿Será que podemos...? Don Gabriel. Aló. ¿No se va a presentar el Tolima? Eh... Claro que no, 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 Doctor Peláez. Sí. Y no vayan a creer que esta es una pataleta como todos los años. No, 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 y mil veces no, 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 no. Usted me conoce, Doctor Peláez. Sí, por eso. Y por eso sabe muy bien que yo soy una persona de una sola palabra. Sí. Y por eso pues les digo que el Tolima no se presentará. ¿Por qué? Porque el Tolima si se presenta, pues entonces eso va a ser muy complicado, Doctor Peláez. Hasta ahora en Tolima no. No hay plata, no hay nada. No, no hay solo pérdidas. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para usted, para todos los oyentes. ¿Usted le cree al senador Camargo que no presentará el equipo en la temporada? A ver, profesor, ¿usted quiere que le responda como periodista, como directivo o como técnico desempleado? Primero como periodista. Como periodista le diría que Camargo está cañando. Sí. Como directivo le diría que respeto las decisiones del colega Camargo. Y como técnico. A ver, y como técnico desempleado. Ah, ¿verdad que usted está desempleado? Sí, le diría que me preocupa mucho porque un equipo menos en Colombia es una posibilidad menos de conseguir trabajo. Es cierto. ¿Oíste Peláez? ¿Viste que me echaron del Bolívar de la Paz en pleno 24 de diciembre? No. Mejor dicho, me pegaron la puñalaja marranera. Bueno, pero sigamos con el senador Camargo. Hombre, paisita monera, Isman, usted le cree al senador Camargo. Buenas tardes. No, 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 corazón, resistí, parce. Con todo respeto, yo prefiero creerle al que diga en enero que no volví a beber antes de creer en el senador Camargo, que no se presentará en Tolima. Lo que necesita el senador Camargo es conseguir un locutor como yo. Aquí tenga gente al estadio, que venda más de 200 cuñas por partido para poder sostener el equipo. A propósito, Hernán, con permiso, voy a meter una cuña que me faltó leer en la pasada final porque... ¡Que estamos a nombre de ferretería, ya ves! ¿Dónde le hacemos el duplicado a su, ya ves? Muy bien. Bueno, pues, estás amigo. Eh, viejo Martín Guillermo de Francisco Vaquero, ¿cómo estás, viejo Mencho? Eh, ¿qué hubo, Gaveto, qué más? Bien. ¿Qué hubo, colega? Ah, ¿colega? Como ahora está dando deporte en la luciérnaga este payaso, hombre. Ah, ¿está chateando con quién usted? Ah, ¿está chateando con quién usted? Ah, colega de... Concentras en el programa, hombre. Sí, señor, hombre, con la producción del programa, señor. Ah, está, ah, Martín, está en producción ahora. ¿Vos le crees al senador Camargo, viejo Martín? Bueno, pues, a ver, Gaveto, no sé, lo que pasa es que las amenazas del senador Camargo ya se han vuelto algo quiméricas. ¡Uy! ¡Quiméricas! ¿Me escuchaste esa palabra quiméricas? Quiméricas. Quiere decir algo increíble, hombre. Sí. Pero a propósito, Gaveto, no es por asustarlos, pero de pronto yo tampoco me presento para esta temporada. Ah. Sí, hermano, es que ya le he hecho muchas veces que me valoren porque es que tengo propuestas, hermano. Es más, Hernancho, se me ocurre que Caracol debería comprarme el pase como hacen con los futbolistas. Y a propósito, el próximo martes comienza el Sub-20 en Venezuela. En Venezuela. Va Chimas Escandón que estará en Venezuela. No, pero que esta payasa... ¿Y yo no voy? No. Porque me están cuidando para algo más... ¿Seguro hoy me llevan al Mundial? No, no. Si ya lo llevan al Sudamericano, a mí al Mundial. Ah, sí, esa puede ser. Pero que compren mi pase, hombre. Ya se fue en una tractomula para que alcanzara a llegar. Están conservando el matrimonio, agradezco. Ah, no, muchas gracias, hombre. No, de ninguna parte. Muchas gracias, payaso, caricato. Es una mujer sola un sábado en la tarde, un domingo en la tarde. ¿Por qué ya no va al estadio? No, hombre, ja, no. Morbosos todos estos tipos, hombre. ¿Gardia Sabal? ¡Vamos! No, ¿por qué, Sancho? ¡Arriba, rating! ¿Cómo le parece que mandaron a un gallego a que vendiera un mico? Y al rato apareció el mico con la plata. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con chistes internacionales! ¡Con chistes internacionales! ¡Con el cuentahuesos! ¡Con el cuentahuesos! Eh, doctor, y en esta... ¿Cómo hubo la guerra entre Palestina e Israel? Sí, 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 es actual, doctor. ¡Ah, no! Sí, sí, sí. Le preguntaron a un palestino, ¿ustedes van a acabar esta guerra? Y salió y dijo, ¡Jamás! ¡Ay! Sí, 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 sí. Muy oportuno, sí. Sí, buenísimo. Otro, otro. Otro, otro, bueno. Imagínate que, hablando de árabes, un sultán entró a la casa, ¿no? ¿Un sultán? Un sultán, sí. Un árabe, mejor dicho. Sí, sí. Entonces se agachó así y decía al Edén, a todo Edén, a las viejas del Edén. Sí, al Arén. Al Arén, al Arén. El Edén. Al Arén. Él tenía un Edén en el Arén. Y se agachó así bajo la cama y dijo, ¿qué hacen este 20 hombres debajo de mi cama? O sea, lo estamos engañando. Ah, ya, ya. Son mujeres. Ay, déjelo a Arén. Ya es así, ¿no? En Arén. Porque llega un bolerista con don Gabriel Muñoz. ¿Garzón dejaría de pertenecer al polo democrático? Don Angelino. Doctor Peláez. Sí, sí. Yo no he pertenecido al polo. ¿No? Ni he hecho parte de sus directivas. ¿No ha estado en el polo? No, yo he sido siempre un sindicalista. Sí. Y ahora último, desde cuando el presidente Pastrana me nombró ministro. Sí. Yo he sido burócrata de tiempo completo. Ah. A mí me gusta estar recibiendo el sueldito del Estado. A usted le gusta, sí. Sí. Si usted viera lo sabroso que es tener esa mesada cada final de mes. Sí. Y tener carros con choferíes cortas y viáticos. Ah, sí. Eso sí es vida de sindicalista jubilado. Lo cierto, Garberal, es que... ¿Tiene plata? Angelino ya... ¿No es este? No, Angelino ya sacó la maleta del polo. Ahora sí andó pelado. Pues, como él siempre estuvo cerca del polo, pero nunca estuvo lejos. Entonces, ahora, cuando acepte un cargo del gobierno uribista, pues, obviamente, que rompe sus nexos. Llega hasta ahora. Buenas tardes, colega de la luciérnaga. Los saludo Manolo Buenahora, transmitiendo enhorabuena la temporada taurina colombiana. Para empezar, les cuento que el matador Alvarillo Uribe ha salido triunfador en su corrida de Estados Unidos, donde ha cortado dos orejas. Una medalla que le dio el presidente Busi, otra donde cortó toda relación con Barajo Baba. De otro lado, les cuento que el matador Germancillo Vargallera atraviesa por estos días graves dificultades, ya que en la última corrida... ...desde una estación de policía. ¿Aló? ¿Eh? ¿Aló, señor? ¿Estamos aquí en la luciérnaga? Eh, sí. Eh, aquí estamos, en un guayabo. Ah, usted fue de los que cogieron con la medida de la alcaldía que expidió el decreto para frenar los niveles de delincuencia e inseguridad en la capital. Eh, sí, estamos aquí en la UPJ. ¿Se sabe qué significa UPJ? ¿Qué? Un pan de cervezas más. Bueno, eh, pero usted estaba tomado. No, 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 no sé aquí, tomando, 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 no. Hombre, pero si lo encontraron tomando en espacio público, lo que le dan es un comparendo pedagógico y por qué está detenido. Es una injusticia. ¿Una injusticia? Porque me encontraron otras órdenes de captura. Ah, también. Sí, pero hasta una orden de mis señoras que me fuera para la casa, pero en esa estamos como 60 personas más aquí en la UPJ. Esta es de la orden de captura. Ah, pero venga, ¿se está de acuerdo con la norma? Claro, claro, la norma es importante. ¿Y si es importante la norma, por qué salió a tomar? Porque la norma está buena y la invité a tomar y por culpa... No, hombre, no, no, está norma, no, señor. Ya, 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 no, no. Lo cierto es que hace... Está guayado, güey. Está guayado, sí. Lo cierto es que 60 tenían orden de captura. Encontraron a otros... No, es que aquí... El humor, señor, historias de humor arriba, reti. No, historia no, humor, bueno, humor, sí. No, eso es de Diana Uribe Arriba Rating ¿Cómo le parece que Estaba la parejita de viejitos conversando? Sí Le dice la viejita al viejito Viejo, cuando mueras ¿Quieres ser cremado o exhumado? Y dice el viejito Pues no sé, elige tú Me fascina la sorpresa Muy bien A esta hora, doctor Pilaes La misma cortina del año pasado El payaso depresivo cantando Es lo más lindo que se ha podido hacer No sé Imagínate que había Un chiste buenísimo De los mejores que chistes Un taxista, otro taxista ¿No? Estaban hablando como ellos Se enlazan con la lucierna Bueno, hermano A mí me pasó algo extraño, hermano Me enamoré de una pasajera Y traté de acercármela Y cuando me desperté estaba en un hospital Le dijo así, el taxista Y dijo Uy, hermano De hecho, brundanga No, venía con el esposo ¿Sabes qué? El año pasado Ventaron las quejas Contra empresas de servicios públicos Como dicen los de Medellín Humor concreto Exactamente Arriba Racing ¿Cómo le parece que estaba Un pollito arquitecto? Ah, sí Con otro pollito arquitecto Entonces un pollito arquitecto Le dijo al otro Pío, pío, pío Y el otro pollito arquitecto Pío, pío, pío Y entonces el otro pollito arquitecto Pío, pío, pío Y el otro pollito arquitecto Pío, pío, plas Y el otro No me cambia el tema Ah, ya, ya, ya Ya, ya, ya Uy, no Holcín, Colombia Hechos concretos Fuerza para vivir Holcín, Colombia Soluciones Que construyen un mejor país Holcín, Colombia Hechos concretos Fuerza para vivir Holcín, Colombia Soluciones Que construyen un mejor país Es la luciérnaga Quienes han leído el libro De la operación Jaque Encuentran algo que El ministro Santos dice Que le quedaron faltando Dos horas Oiga bien Dos horas Para cambiar el curso De la política norteamericana Era la visita de McCain Que venía por aquí Y se los iban a dar a él ¿Es así, ministro Santos? No, buenas Buenas, buenas No, no, no No, no No, no No, no Lo que yo quise decir Es que habría sido muy bonito Que un candidato presidencial Como yo ¿Como quién? Como yo Sí Bueno, bueno Sí O sea, una persona así Como yo, ¿no? Sí Le entregara al candidato republicano McCain Los tres gringos rescatados Sí O sea, yo puedo manipular Las elecciones ¿Cómo? Pero de la junta El edificio donde vivo Ah Pero qué tal que Las elecciones norteamericanas No Eso no se puede Y porque Alvarito y yo Hubiéramos puesto Todos los huevos En la misma canasta Pero lo que sí Se deduce del libro No, no Es que El hombre quería Ayudar a McCain No hay la menor duda Y el gobierno de Uribe Como dice él Puso los huevos Todos en la misma canasta Por eso ahora Que el señor Uribe Fue a Estados Unidos No lo volteó A mirar a Obama Claro, le dieron la medalla Y no podía Al mismo tiempo Que recibir la medalla De Bush Ir a hablar con Obama Que ha sido su contradictor Y el que lo recibió Fue el intermedio El señor Gabe Que es el mismo Secretario de Defensa de Bush Y seguirá siendo de Obama ¿Para qué me llama? Si usted sabía todo No, no Es que nosotros no sabíamos Que usted había estado Apoyando la candidatura De McCain No, pues Todos los colombianos Lo hicimos Ah, todos lo hicimos Sí, sí Eso que va a ciclar Todos, todos Rincón No, hombre Rincón Sí, señor Es verdad que como En las competencias De ciclismo No De ahí pica Pica en punta Nura pica ¿Quién pico en punta? Pues creo que Uribe Bueno, señor Señor Buenísimo El joven Gomelo, ¿no? Sí Le decía al abuelito Abuelito, no te doy maní Porque te rompe los dientes Y el viejito Con el dientes Y ese es el chiste Sí Mire, ¿sabe qué? No, hombre No, no Bueno, a ver A ver Imagínate que había Un vendedor pirata, ¿no? Sí Y hermanito Los policías le quitaron Las películas Y otros Sí, fresco Pero ya las había visto Todas ¿Sabe qué? Leí Un original De los perpilados Arr 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 Chancletielo Es un grito alerta Cada vez que aterriza un avión No, no Erejo puse viejos El ayudante Chancletielo Chancletielo, sí Y dele, dele El ruido Lúpelo y chancletielo Bueno, a ver Señor Pregunta capciosa Pregunta capciosa ¿Cuál es la manera ¿Cuál es la manera de detener un caballo Que corre desbocado? ¿Cuál es la manera de detener un caballo Que corre desbocado? Apostarle a él ¡A ver María! Doctor Peláez A esta hora quiero mandar un saludo Doctor Peláez Una empresa en Medellín Doctor Peláez Una empresa, sí Como tanta Una empresa, amigos Sí, se llama 28 años Doctor Peláez ¿Cómo es? Se llama Autoaires Ese autor Peláez Autoaires Al amigo Carlos Posada Tomando Doctor Peláez Para él Un abrazo ¿El dueño de Posada? ¿De los mismos? Dice que de los mismos No dude usted Debe haber un canje con esa compañía Pero bueno Hay menos Es cuando uno está sin respiración Autoaires Les ayuda a todos los amigos camioneros Doctor Peláez Dice como este Imagínate que ¿Cómo bautiza a un tipo A una hija Que es muy alta? ¿Qué nombre cree que le pone? ¿Cómo? Hay un tipo Tiene una hija Que es muy alta Muy alta ¿Qué nombre cree que le pone? ¿Qué nombre? ¿No sabes? Elena No Elena Son apuntes De que Puede pensar la gente Sí, puede pensar Y a la empresa Chiquitita Dime por qué Rincón Responda Aterrado ¿Qué es el chofer Que ha llegado Al Senado Con este Que es el rincón Chiquitita Presentando A los choferes Como cuando Un odontólogo Le poníamos una presa Más o menos Tení que al final En la segunda parte Se va a desbocar Uno hace fuerza Con unos cantantes Y hasta aquí va bien Pero aquí va Y tanta Hombre, lo que no parece El senador José Gonzalo Hacía ruta Hacía ruta entre Río Hacha Y Barranquilla Y por cuenta De esa sucesión Y de esa sucesión Pues le ha tocado Asumir el cargo De senador De la república ¿Cómo le parece? Es muy probable Que el señor Jacobo Faustino Gómez Toro Tenga muchos méritos Pero la hoja de vida Probablemente No lo califica mucho Para ser Uno de los senadores De Colombia Sí, pero el mecanismo Democrático Es el mecanismo Es el perfido Así es Paciencia Que aquí viene la segunda Ay García Zabal Dime por qué Preguntarle Hoy quería ¿Por qué protestan hoy Empleados De prendería Pare ahí No sigan No, no, no ¿Por qué no lo paran ahí? No, la canción es completa Chiquitita Iba bien Hasta ahí Es que la canción Hay que terminarla O sea Hay que rematar la faena Usted terminó con la canción Y eso que es un pregrabado Durante horas No, pues Vemos usted grabando eso Y sin cuarenta minutos Igual es Bueno, la respuesta Bueno Resulta que las prenderías Quedaron en el limbo Como Ese genio Que tienen En la presidencia De la república Como asesor jurídico Secretario jurídico El mundo Del castillo Pues Se precipitó A Organizar El decreto Cuarenta y cuatro Cincuenta A las prenderías Se les dio el mismo trato Que a los Gotagota Ya Entonces ya no pueden cobrar Sino el dos Punto cincuenta y cinco Por ciento Por los préstamos Que hagan Ese es el tope Ese es el tope Según los Empleados de las prenderías Y los dueños Con esa Suma No se cubren Los gastos Ni los riesgos Bueno La FIFA ha informado Hoy que ha abierto El proceso Para seleccionar A los organizadores De las fases finales De los mundiales De dos mil dieciocho Y dos mil veintidós Han enviado Ciento cuarenta y cinco Candidaturas Para el dos mil dieciocho Atención Pachito Santos Y ciento noventa y ocho Para el dos mil veintidós De otro lado En Fórmula Uno McLaren presenta Mañana su nuevo Monoplaza Para la temporada De Fórmula Uno Se trata del McLaren MP424 Y de fútbol nada Qué noticia Hombre Qué noticia De fútbol Hernancho Yo sí tengo noticias Hernancho Mira Hernancho Igualados Igualados Que están tratando deportes Payaso En Medellín viaja mañana Guayaquil Sí viaja mañana Guayaquil A jugar un torneo internacional Con el deportivo Quito El Alianza Lima Y el ML De otro lado Hernancho Pues el pañameño Gabriel Torres Ah jugaba en la equidad Sí el jugaba en la equidad Tiene veinte años ¿Y? Es de selección Sí Pues hombre Es el nuevo refuerzo De la América de Cali El actual campeón Para el resto del nuevo local Y la Copa Libertadores Muy bien Este muchacho Enjugó en el chef De Panamá Es que como no tienen Deportes Hernancho Yo les colaboro Y lo de McLaren Que presenta mañana El auto ¿Cuál McLaren hermano? Y espero que nadie Le vaya a pegar al Medellín En el viaje Ah sí Párate Fuerzas 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 Yo también Espera Lo vivo Arran Uno ve Y se recrea Con temas De la juventud No pero es que ahora La tercera dimensión Digital No es tan borrosa Como lo que estábamos Acostumbrados ¿Hay que ponerse gafas? Sí señor Sí Como en la época Del teatro Boyacán Tuve hace cincuenta años Son gafas nuevas Y ya no se ve borroso El resto Un lente no es rojo El otro verde no No Como la andrea mexicana No señor Compagina bien Tercera dimensión Con tercera edad Ya que metió la cucharada Sí Yo venía pasando aquí ¿Cuál es el mejor librito? No olviden de leer El nuevo paquete tributario 2009 Impuestos como un perra Con todo el aire Decreto 46 Ya lo están vendiendo A dos mil pesitos Léanlo La hermana que A ver ¿Para qué más? Sí Es que Es que Es que Lean el paquete tributario Mejor que la hermana quebrista Sí Ya lo están vendiendo también Doctor Una adivinanza ¿Qué es aquello Que tiene ojos de gato Pero no es gato Gabriel ¿Qué es aquello Que tiene ojos de gato Pero no es gato? Que tiene orejas de gato Pero no es gato Sí Que tiene orejas de gato Pero no es gato Que tiene patas de gato Pero no es gato ¿No sabes qué? No La gata Ay señor Más bien humor Sigamos con humor Muy bien señores Chiste los tres mejores De cada uno De los mejores humoristas Hoy sí tenemos Los mejores humoristas Porque hoy no vino Pedro Sí hoy no vino Estamos hoy Y ninguno ha sido elegido Como personaje De ninguna región No porque es que El periódico Siete días Escudió a Pedro González Como el personaje De Boyacá De Boyacá De Boyacá nomás Ustedes son personajes De Colombia De internacionales Ah internacionales No solamente internacionales Fuera del mundo Pero venga Yo a Pedro A don Géodondo De hostia alerta Les he preguntado ¿Cuál es el mejor humorista? Yo no me atrevo a decir Ni siquiera que soy el primero No El primero debe ser El de Medellín Rizaloca Claro Rizaloca está ocupando En este momento Los primeros lugares Amiguito Rizaloca ¿Cuál es el mejor humorista Que hay en Colombia? No Debe ser alerta Ah Alerta Y cuando estamos oyendo Decimos que es él Señor Dale arriba rating Arriba rating Que energía Que entusiasmo La misma energía De siempre No Todavía le falta Como le parece Que va una muchacha Muy linda Con su abuelita Donde el médico ¿Con mi abuelita? No Con la abuelita De la muchacha Ah ya La muchacha Con la abuelita De la muchacha Donde el médico Sí Entonces Van a la consulta Y dice el médico Le dice el médico A la muchacha A ver Quítese la ropa Y dice No doctor Es que mi abuelita Es la que viene A la consulta Ah A ver señora Saque la lengua Buenísimo De un punto muy alto Muy alto De los puntos más altos Porque es que Básicamente Esto va a ser La escogencia Del mejor humorista Sí prácticamente Esto es una lucha Una competencia sana Sí Nos fuimos a penaltis Sí Fuimos a penaltis Esos son todos Tiro penaltis Hagamos de tres penaltis A ver Él ya lo metió uno Sí Uno sí Imagínate que Este es invento Además también hay que crear Ah no Porque el de él No es invento No Si estamos en competencia Este sí es original A ver Estaba la empleada Arreglando la casa Así como Así como cuando una empleada Arregla la casa ¿Cómo llamaba ella? Digamos Esther Esther Sí La empleada de Esther Sí Entonces estaba Esther Y entonces La señora Esther Usted por qué puja tanto Cuanto hace oficio Porque estoy lavando el baño Ya sí Y es original Por mí Original No está en ningún libro Señor Dale usted Medellín Otro penalti Otro penalti Va uno a uno Arriba rating Y el grito arriba rating Es original Es original Es lo único original Es lo único La gracia Es aporte Me parece que Estaba el ganadero Con Con su novia Con la novia El ganadero Sí Antes de que me diga Por mi novia Yo soy casado Sí Pero es capaz de que dice Entonces estaba el ganadero Con la novia Viendo que En la finca Viendo que el toro Estaba persiguiendo a la vaca Como para Es cierto Pizarla Pizarla Sí Y Poseyerla Sí Poseyerla Y le dice el novio Ay Quien tuviera la dicha De hacer lo mismo Y dice la novia Pues hágale la vaca suya Ah bueno Este es lo metido Dos uno Dos uno enmarcado Y es un gol humorístico Sí Dale señor Póngale con Gabrielito Y saludos también A nuestro amigo Orejita Sí Es el productor Sí Qué horror Ni siquiera Se van a manejar Los botones Imagínate que El tipo le prestó A la esposa El carro Y le robaron el motor El señor le prestó ¿Cómo se llamaba a él? él se llamaba, digamos, Orejitas sí, sí, y ella Orejonas le decían Orejonas, sí entonces y llegó el año mi amor, me robaron me robaron el motor del carro pero cómo así se deja robar el motor del carro mi amor, pero mírenlo por el lado bueno quedó con dos baúles uy, 2-1 señoras y señores, acaba de fallar 2-1 por fuera por fuera, la sacó del estadio señor, y arriba rating arriba rating cómo le parece que estaban unos humoristas conversando cierto sí, así como conversan los humoristas entonces le dice uno al otro, hermano nuestro definitivamente sí es muy hay gente para todo, ¿no? cómo le parece que me contrataron para trabajar en un velorio si no te puedo creer, para trabajar en un velorio si me contrataron para trabajar en un velorio y cómo te ves no, bien el muerto tiró caja toda la noche el marcador sigue 2-1 acaba de fallar señores este chiste define todo si falla, gana risa loca si convierte, queda empatado este chiste es bueno, ¿verdad? es de lo mejor no, no pensé que esto fuera tan reñido dios mío este chiste es bueno que se encontraron dos amigos, ¿no? dos amigos pero los hermanos eran del mundo criminal dos amigos de la AMPA del mundo criminal ¿cómo llamaban? orejitas también ah, bueno, sí es del mundo y Lulú orejitas y Lulú del mundo criminal del mundo criminal ¡Arriba Rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! prácticamente, ¿no? ahora sí prácticamente acabó esta semana y ya 16 de enero se acabó enero ya prácticamente este año va volando eso dice uno todos los años tengo un chiste muy bueno que me lo contó un amigo al cual le mando un saludo muy especial es un amigo que canta en la luciérnaga ¿qué se me ocurrió? el chiste a medio día y lo llamé y le conté el chiste a usted es de los que le ocurren los chistes y los guardan y me llamó y me lo contó ¿cómo le parece que es muy bueno? ¿cómo le parece que un taco mexicano un taco mexicano se acostó a dormir y tuvo quesadillas? ¡Ah, vieja! ¡Muy bueno! 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 ¡Ay, definitivamente se va a tirar para hoy! ¡Canta el mismito! ¡Arriba rating! ¡Sí, señor! ¡Dos chistecitos! ¡Dos chistecitos! ¡Dos chistecitos! ¡Dos chistecitos! ¡Sí! ¡Pero ya! ¡Ya! ¡Ya! A ver... ¡Ay, hay comida para 10 tiburones! ¡Dos chistecitos! ¡Dos chistecitos! ¡Dos chistes, por favor! ¡De todas formas, gracias por la invitación! ¡Dos chistecitos! Por la invitación de Juan Carlos Martínez y... ¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! ¿Cómo le parece que le dice el niño a la mamá ¡Mami! ¿Me da una galletita a coco? ¿Qué? ¡Que si me da una galletita a coco! ¿Cómo? Que si me regala una galletita de coco ¿Cómo se dice? Que le haga el favor Que si me hace el favor Y me regala una galletita de coco No, mi hijo Ya es hora de almorzar A ver, madre No, no, no Otro Otro Mira el favor y cuenta otro No, mi hijo Ya es hora Ah, no, si yo he tirado otro O le parece que Un muchacho que tenía De tío a un señor Que tenía mucha plata ¿Cierto? Pero el tío era muy amarrado Entonces el sobrino Estaba en otra ciudad Y le puso un mensaje de texto Que decía Tío, estoy en la calle Y el tío le respondió el mensaje Sobrino, cuidado con los carros Este es un chiste nuevo Este es actualizado Porque ese era antes Con un telegrama No, antes era su bachalandén Ah, no, que pasa Es que hay varias versiones Doctor, pero Es que vale como no lo mire Hola, carcachaval A ver Perdido es Pachito Santo Hombre, Pachito Feliz año ¿Por qué no se le dice A todo el que no no es Desde el año pasado? Feliz año ¿Qué hubo que más? ¿Qué ha habido Pacho? ¿Cómo han estado ustedes? ¿Por qué están perdidos? No, perdidos no Yo siempre he estado ahí ¿Sí? Sí, sí ¿Ustedes qué más? ¿No? ¿Estuvieron de fiesta? Sí, sí Todavía es el esperar Del feliz año Feliz año a todos Yo he estado por ahí Por allá Pasando de agache Estuve recibiendo clases De doña Lina Sí Me enseñó que la mejor manera De que en la lucérnaga No la llamé en tanto Es pasar escondido Agachadita Así como Viendo cine Trenando juegos Sí O no, Gabriel ¿Sí o no? Sí, sí Pero sigo siendo vicepresidente Sí Que es lo más importante ¿Sí o no? Sí, sí Como dicen por ahí Que Alvarito Pues se retira El primero de marzo Del 2010 Sí Para hacerle campaña A Uribito Para la presidencia Pues me tengo que Quedar calla ahí ¿Sí o no? ¿Cómo es el dato Que usted acaba de darnos? ¿Qué? ¿Cómo es el dato político Que usted acaba de darnos? Que el presidente Está considerando Retirarse El primero de marzo del 2010 El primero de marzo del 2010 Para hacerle campaña Para hacerle campaña a Uribito O a que le... Ah O a que le dé el guiño Exactamente ¿Qué haría de presidente De marzo a julio? Claro Pero qué chanjaina La que le va a tocar Pachito Pero no Pero yo voy a decirle Pacho Pacho Estás viendo mucho 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 cine de ficción ¿Por qué? No Mucho cine de ficción Me la ha pasado jugando Con mi guitarjero ¿Va a tener que cambiar de gamos? ¿Pero cuál? ¿El War Tour el que trae batería? Sí, el War Tour, sí Espera un momento Esto me acaban de confirmar ¿Sí? Desde Palacio, señor Ah Sí Que sí va a aceptar Ceballos El viceministario de... ¿De qué? De... 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 Es decir Que la presión No... Ah, es el de justicia El de justicia El de justicia Porque el de la de la interior Y era de Cano De derecho De la... No se aleje el micrófono, joven No tan cerquita Y no se entere uno de eso ¿Vean? Vean ustedes Viene uno a enterar las cosas Ya supo Bueno, ¿y el cine qué, Pachito? No, el cine me vivo alto Uy Es un rincón que es que buenísimo Buenísimo, ¿no, Pachito? La del perrito En tercera dimensión Peláez, la va a ver Este viene de manera conmierda Sí, sí, conmierda No, pero ya la vio Peláez Y ahorita viene la de Nickelodeon La de Oje para perros Y una que es un rincón ¿De qué? De... ¿La de Woody Allen? No, la de Woody Allen Pachito Pero usted ha ido a los teatros de Cine Colombia Donde están presentando una película De Edito, el niño despertador ¿Un cortometraje? Es un cortometraje que están presentando Y lo aplauden mucho Sí, sí Y eso es de un colombiano Y de un poco de españoles Con John Alestoro Es el protagonista ¿Y qué tal? El niño con el pijama de rayas ¿El niño qué? El niño con el pijama de rayas Ah, sí, esa película está buena Hay que verla Pero es fuerte Como ve usted rincón y oyente Pacho, pero no El juego de moda es el Guitar Hero World Tour Que es la batería El Guitar Hero con batería Para el Wii ¿El qué? Guitar Hero World Tour ¿Y eso qué hace? Trae una batería Trae una guitarra Y se puede poner otra guitarra Que acá debajo Y usted toca ahí con el televisor Y con ese aparato Y usted no ha aprendido a cantar No, no Y trae micrófono también para cantar Ah, es un carabón que pues Sí No, es de todo eso Y es espectacular Oiga, está Carelli aquí Porque eso vale 180 dólares en Estados Unidos Y aquí vale 750 mil a un millón de pesos Pachito La normal vale 80 dólares Bueno, podemos hacer vaca para entregarle uno a Gabriel Pachito, muchos éxitos este año Bueno, ustedes también Esperamos de irle presidente En el marzo a julio del 2010 Y yo ahí cachamos Un juez de Cundinamarca Poco de humor, señor Por favor Arriba rating Arriba rating Le dice un amigo a otro Hombre, ¿cómo te parece? Que tengo problemas en los ojos, hombre Y debo de utilizar gafas Dice, ¿y por qué no usas lentes de contacto? No, porque no sé dónde se enchufan Lentes de contacto Sí, sí, sí Palabra con... Y no tiene más Sí, tengo más claro A María, chiste de lo que hay No, bueno, alerta A ver, dale ¿Cómo le parece que... Le dice... Le dice un amigo a otro Hermano, cuando yo me muera Quiero que echen mis cenizas al fondo del mar ¿Al fondo? Sí, al fondo del mar Y eso, es que mi suegra juró bailar sobre mi tumba ¡Arriba rating! ¿Cómo le parece que... Un tipo atrapa a un ladrón con las manos en la masa ¿Cierto? Y llega y le dice A ver, ¿cuál es su nombre? Nada Callao ¿Qué cómo se llama? Nada Callao, ladrón ¿Qué cuál es su nombre? Nada Callao Y llega y le coge sus partes nobles ¿Qué cómo se llama? Raúl Raúl, ¿qué? El mudo Bueno, mira Davidcito Luna ¿Aló? Aquí hubo David Hola Gaby, ¿qué tal? Bien, ¿cómo vamos David Moon? Bien, bien, chévere Sí, por lo menos lo de la cadena perpetua para castigar a los abusadores de menores Ay, yo no Perdóname, no te saludé Ernie Sí, ¿qué tal? Bueno, mira, qué alegría escucharlos Te cuento Ernie que ayer nos certificaron las firmas para castigar a esos desadaptados que abusan de nuestros babies Sí, es cierto Nosotros presentamos 2.500.000 firmas, ¿no? ¿500.000 firmas? Sí, 2.500.000 Pero solo nos avalaron 1.762.635 Ernie ¿Y por qué? Porque 28.440 fueron anuladas por rúbricas Ah, no correspondía ¿Sí me escucharon ese término? Sí, sí, muy bien Rúbricas Es decir que el referendo fue certificado con un apoyo total de 1.734.195 firmas Sí, sí, no menos, ¿no? Ah, esto sí, a mí me gusta el tactico Superando el 5% del censo electoral que se requiere en el Congreso de la República para que continúe su trámite ¿Cuándo lo van a erradicar? Mira, Gavis, tenemos previsto erradicar el proyecto ante el Congreso en las primeras semanas de febrero Sí Y el referendo podría estar siendo votado por los colombianos a mediados del año Ah, bueno ¿Qué tal? ¿Quieren más números? No, 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 está bien, está bien, bien Gavis, ¿cuándo vamos a jugar golf? No, no, cuando quieras No, no, mira Esta noche Pero, ¿por qué presentaron las firmas ellos al Palomino? General Palomino, ¿cómo le va? Buenas noches, tardes Buenas tardes Sí, señor General Sí, señor Hay una nueva modalidad de estafa a artistas en Colombia, ¿sabe usted? Sí, doctor Peláez, así es Queremos alertar a todos los artistas de Colombia Especialmente al Cuentachistes Alerta, alias Alerta o alias Cuentahuesos ¿Por qué? Porque hay un par de bandidos tratando de estafarlos en estos días Y bueno, ¿y cómo funciona el asunto? El modus operandi de la banda es el siguiente Modus operandi, ¿sabe usted? ¿Sí escucharon eso? Modus operandi, general ¿Qué palabrotas? Mmm Bueno, el modus operandi de la banda es el siguiente, dos puntos Mmm Primero se contactan al artista para una supuesta presentación artística Sí, es una artística, claro, sí Y luego se le pide al artista que consigne cien mil barritas ¿Para qué? Para una disquesupuesta póliza de cumplimiento Ya Pero una vez consignado el dinero, los supuestos empresarios desaparecen Y a la víctima no le queda más que presentarse Pero a una estación de policía para poner la denuncia Por lo tanto, doctor Peláez, le pido a todos los artistas de su programa Que tengan mucho cuidado ¿Por qué? Excepto a Gabriel ¿Por qué? Porque Gabriel canta tan mal que no lo llaman ni para una estafa Chapo No, muchas gracias No, bueno, ese tiro No, pero es que también cayó del zarzo Sí, como lo llaman a usted ¿Qué? Ah No, no, no Vamos a contratar por una presentación Ponga cien mil pesos Ponga cien mil pesos En esta cuenta No, hombre Es que en esa escasez de contratos también No, está bien, pero eso que lo contacten a uno y que ponga plata primero y después hablamos El que cayó ahí No Hola O sea, las dos pasas ¿Humor? No Ah, qué bueno Arriba rating Qué energía, qué entusiasmo Ahora sí se acabó esto, bendita mi Dios Sí, prácticamente ¿Cómo le parece que un grupo de turistas gringos estaba visitando un volcán? ¿Un volcán? Sí, un volcán Estaba visitando un grupo de turistas gringos, ¿cierto? Entonces, al asomarse del cráter, dice uno de los turistas Oh, esto parecerse al infierno Y le dice el guía Estos turistas han estado en todas partes Eh, a ver, María Otro pues No, no Por lo que él dijo que se parecía Sí, ya No explique Oye, parece que le dice Le dice un amigo a otro Hombre, ¿cómo te parece que Pues yo quería atrapar un ratón que tenía en la casa Pero no tenía queso Entonces dibujé un pedazo de queso en la ratonera Sí Y no jodas, dibujaste un pedazo de queso en la ratonera Sí Y qué pasó Pues no, al otro día encontré el dibujo de un ratón Bueno El gobierno buscará este año recaudar en impuestos 73 millones Como dicen los de Medellino Cantan Oye Arriba rating Bueno, me parece que En la casita de los ositos ingenieros En la casita de los ositos ingenieros Los ositos ingenieros Sí, los ositos ingenieros Muy lindos ¿Quién construye la casa de los ositos? Ya, ya Los ingenieros Ellos mismos Los arquitectos Los ositos Hay ositos arquitectos Sí, hay ositos Pero esta era la casa de los ositos ingenieros Sí, señor Entonces dice el papá oso ingeniero ¿Quién se comió mi sopa? En eso llega el hijo, el osito El hijo del oso ingeniero ¿Quién se comió la mía también? Y sale la mamá osa Ay, dejen la bulla que no le he servido Ay, dejen la bulla que no le he servido No ¿Tanta gente aspirando? Ay, no, no Eso no Ay, no Ay, tengo una hambre Ni más de pan por aquí Ay, mami No volvió el panadero, ¿no? No 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 Papi, cachetón, ¿estás por ahí? Sí, ahí está Este calvario Ay, oiga papi, ¿cómo estás? Cuéntame a mí ¿Qué quieres que quiera hacerte una preguntita? ¿A qué se fue tu presidente Uribe a Panamá? ¿Sería que se fue a traerme una pelotica nueva? ¿Un bombón? ¿Un vestido de madinenito? Ya, señor Dime papi, cuéntame Ay, ya Dejen pues hablar A ver papi El presidente Uribe que todos pensábamos que por estar en Neiva Asistiendo a un consejo de seguridad motivo atentado terrorista Eso fue hoy No iba a llegar a la cumbre de seguridad que hay en Panamá Pues llegó Está en Panamá reunido con el presidente de México Con el presidente de Panamá y con el presidente de Guatemala ¿Qué están haciendo? Analizando la situación especialmente de seguridad En estos países No solamente la relacionada con el narcotráfico Sino también la que tiene que ver con la delincuencia organizada en general Ya Cállate, cállate, cállate Ya, ya Ya, ya Ya, mami Pesoreto Bueno, ya Pesoreto Ay, mami Pesoreto Quedo un nuevo papi No No Está bien chillón Usted ¿Ha comido carne de burro? Yo no, pero No se da cuenta Pero encontraron en Cartagena Mucho gusto, doctor Peláez Sí Oiga, así es la vida, doctor ¿Cómo? Hasta después del llanto más sublime Sí Acaba uno por sonarse Ay, don Héctor Don Héctor ¿Dónde en con? Sí, señor A nombre de Almacenes Sino Pascali Buenas tardes Y pilas A la respuesta de esta pregunta Si el costo de vida Y el salario mínimos Solo subieron el 7.67% ¿Cómo puede la Alcaldía de Bogotá Subir el predial En un 17%? Sí, señor Una buena pregunta, don Alberto El asunto es que Ha habido En el caso del impuesto predial bogotano Pues ha habido toda una larga justificación Y muy técnica Muy sensata Y muy sesuda De parte del secretario de Hacienda Que se llama Juan Ricardo Ortega Y quien ha logrado cuadrar un tema Que en Bogotá siempre ha sido muy complicado Que es el tema del censo de los predios Y cuánto cuestan unos Y más o menos actualizar esos valores Pero tiene razón Usted y quienes se quejan de manera casi permanente Cuando se escuchan estas alzas de enero De lo que antes se llamaba La cuesta de enero Porque no es sino que firmen la resolución Decretando un aumento de salario mínimo Para que empiece el bombardeo de alzas Que en un momentico Se comen el aumento del salario mínimo Dentro de esas Esta del impuesto predial bogotano ¿Pero sabe que tiene razón don Alberto Rincón? Sí Esas son verdades Pero ¿Trajo usted chismes a esta hora, señor? Sí, señor Aquí volvemos con los chismecitos Porque muy pronto tendremos otra vez A las negritas Aquí chismoceando al cierre de la luciérnaga Así que saludamos Y con el feliz año Y lo mejor para este año A nuestro querido Vosenov Picadísima noche, mi negrito ¿Cómo me le va? Muy bien, señor ¿Cómo le va a usted? Venimos cargados este año Con chismes en la luciérnaga, señores Bueno, y como siempre Muy actuales ¿Qué está pasando ahorita? Pues, señores Se reconcilió una pareja De la farsándula criolla ¿Cuáles son? Natalia París Y el Gato Batista, señores Ah, hombre Pero Natalia había tenido Se habían noviado rapidito después Que estuvo con novio de televisión Actor Ellos habían terminado el año pasado Pero nos enteramos Que este fin de semana En Puerto Gaitán Meta Sí El festival de verano Pues, les volvió el verano, señores Porque en Puerto Gaitán ¿Qué más hacían los dos Y reencontrarse por allá? Recordemos que el manager La manager del gato Le había dicho Que no podía seguir con Natalia Por su aparición Bueno, por su representación En el cartel de los sapos, ¿no? Ah, bueno Bueno, entonces Natalia París Regreso, señores ¿Qué más tenemos, Bocenoff? Tenemos los detalles Del concierto del rey de la ranchera Vicente Fernández Qué bueno Sobre todo que tiene un amor grande Por Colombia Vicente Fernández Cada vez que viene a nuestro país Lo demuestra Pues, mi negrito Nos enteramos que el 15 de febrero Llega a Colombia Para su Tour para Siempre 2009 Viene acompañado por 48 personas Sí 38 de ellas Lo acompañarán en Tarima Además, viene con su hijo Gerardo Fernández Quien a su vez Es su manager Y el chisme Bombis, Bombis Es que el señor Cumple 69 años El día 17 de febrero Y los va a celebrar En Colombia, señores Muy bien Lo de Vicente Fernández En Colombia Claro que con todo Y lo que haga Vicente Que es un gran concierto Definitivamente Y yo no sé Qué opina usted Pero es que el concierto Del año Se va a acabar O sea, o por lo menos El título del concierto del año Lo vamos a traer muy pronto Que es el concierto De Elton John Elton John Está preparado para el 29 de enero En Corferias Boleticas Entre 700 y un millón de pesos 700 mil y un millón de pesos El gran concierto Que trae Buchanan Después de que hace dos años Trajo a Bon Jovi A Fito Páez Y Alex Sintek En un gran concierto Y por supuesto Que whisky El que quiera 12 años 18 años Y ese whisky Red Seal De Bucarans Que es magnífico Y Fonseca Para empezar Buenísimo, señor Allá estaremos, mi negrito Concierto del año De una vez en enero Gracias Gracias